¿Qué tal Samanduchis Gamer? Yo soy Y-Dragon y me acompaña mi queridísimo Changito y este es el juego de Sonic Adventure Hecho por la compañía de Capcom, Namco, Bandai, Konami, Nintendo y todas las demás compañías Hecho exclusivamente para la Dreamcast de Sega Nada, es cierto, una hecha de Sega para el Sega Dreamcast Así es, es que es obvio, es como decir que Mario fue realizado por Capcom por Xbox Sí, claro, es un pequeño... Mario es de Nintendo, ¿no? Igual que Sonic es hecho exclusivamente de Sega para Sega Que hay una anécdota de este personaje icónico de Sega No recuerdo si fue este de Sonic, como me habías dicho de esta compañía Que no era el emblema de Sega, si no recuerdo era otro personaje Era creo que un niño, era un niño y... No, no era Icarus No, 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 era otro, no recuerdo Pero si quieres que lo mencionamos y empecemos Sale pues, este es el... Este es el... De hecho, en 1998, 97 Y lanzado en el 99 Y luego, luego se le sube lo propio a usted Hasta parece el maestro de secundaria ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó en Dubái? A ver, cuéntenos Este, ya sabes, malas experiencias Malas experiencias en Dubái Con todos los empleados Pues sale pues, este es el juego de Sonic Adventure Y a la visual memo y pantalla para todos Es hermosísimo Y este es el juego de... ¿Puedes escoger personajes? Sí Pero no me acuerdo en qué cambia Pero antes de que quiera hablar Quisiera hablar del juego Déjame decirte que este Para mí y para muchos Es el mejor juego de Sonic Uno de los mejores juegos Pero yo digo que este otro Es el mejor juego de Sonic Antes de este juego Ese no lo podemos quitar Ah, sí, pero pues lo podemos adelantar Adelantar, sí Creo que sí se podía quitar con X O con... Con Star, ¿no? No Con Star Ah, bueno Ese es el wey que te decía Que no podía vencer Ahorita lo vencemos Eh, algo que quiero aclarar Es que este no fue el primer Sonic En 3D que se salió Ya habían salido anteriormente Otros Pero no eran tan buenos Cuando salió el Dreamcast Y salió este juego Bueno, fue que cayó Bucas Y se puso al tú por tú Con yo, creo Y si en muchos Los consideramos con Mario 64 Con el Mario Bros. 3D Ya lo sabía Exactamente, sí Bueno, lo que tú juegas voy a modificar Lo que tienes que hacer aquí Pequeño y pago Pero bueno Es pegar Uno Acuérdense que las Los anillos son estos O la sangre Ay, cada vez que te pegan Así como los viejos Ajá Los van picando Ah, como fue eso A ver, explícame Cómo le pegas El salto El mismo botón de salto Está como un golpe Y si tú Salienta Toma Ahí está A ver A ver Ah, ya Vale Lo que le tomó Tres horas Tres horas Yo la verdad Te voy a ser honesto y sincero Con todos ustedes Y contigo Chinguito Fue nada más Fueron los Tres minutos Cinco minutos Jugué Sonic Porque me terminó matando Ese güey Ajá Que he probado en mi vida O sea, no he jugado nunca En mi vida un juego de Sonic Más que el de ¿Los de Genesis? No Más que el de carreras ¿El qué es? El Little Racing Ah, bueno Pero ese ya No, ese es de Team Racing Se llama Team Racing Este Sonic, ¿no? Ah, ok Nunca he jugado No, no No, no Y también igual El juego de este Bandicoot Crash Bandicoot Ajá Solamente lo jugué Igual Tres minutitos Y lo dejé de jugar Porque me dijiste Que era un juego de favorito Y un poquito Y dije No, juegos de fútbol No juegos O fue Rayman Rayman Lo confundo con Rayman Sí, Rayman Perdón O sea He jugado infinidad De títulos Pero la verdad Es que hay juegos Que de franquicias Y juegos famosos De personajes famosos Como es Sonic Y mi respuesta es para Sonic Ajá Pero la verdad Es que son títulos Que yo nunca he tocado O sea Podría haber probado Otros juegos Otras franquicias Y las he acabado Y soy fan de ellas Pero juegos como Sonic Rayman Y utilizar El Crash Bandicoot Nunca los he tocado De hecho Crash Bandicoot Jugué el juego El Microfuelet El Team Rising Igual lo jugué De carreras Óigame Dios Y aquí vamos Eso sí motiva Receta Receta Eso sí motiva a jugar Ay sí, sí Ay sí Sí me entendiste Sabes A los juegos De los que me gustan Lo que quiero Que quiero Destacar de este juego Es que también Mira Rescata Rescata A Files Y fíjate Qué bonito Que nunca En esa época Lo que paga por nosotros Pero eso es automático Es que eso Por ejemplo A mí eso me marea Yo no lo puedo Yo eso ya la paré El juego Sinceramente Es que precisamente Si va a pasar eso Ahí ya digo Ya no güey Ya no es para mí No sé si puede Estrepar otra vez Sí Es que está Mira ahí Ah En el 8 Ok Aquí vas Uy no Este era un Mira Como hacían Ah Era más Expeñar el poder De Greencast Ajá Exactamente Eh Qué 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 Tipo de juegos Este Plataformero Plataformas Claro Es un juego De plataformas Esto fue Excelente ¿Eres un juego De carreras? No Mira Es que como Nunca jugases Los de Genesis Esta era una versión Ahora sí que era El juego De Sonic 12 Ahí voy en 3D Yo sinceramente Debo de confesar eso De que Desde Sega Nunca tuve Y es que no logras Comprender Cómo O sea Cómo transformaron En 3D Lo que tú veías En 2D Y fue excelente Hasta este juego Porque ya Anteriormente Te digo que Había Intentos De llevar Sonic Así Y no O sea Hacer la competencia A Mario 64 Porque Mario 64 Jueves con Nintendo Que era la competencia Del Sin D4 Ah perdón Es que también salió Ahí en 3D Yoshi's Island No sé si Si podemos No mira Haz de cuenta Los juegos en plataforma Realmente los reyes Era Mario Y pues este Y entre otros ¿No? Pero ¿Era en 3D? No Primero en 2D Obviamente Fueron En 2D Yoshi's Island En 2D Yoshi's Island En 2D Ah chingan Yo curaría Que era en 3D Por el serie Con graphics No Se veía igual Que Donkey Kong De hecho Tengo ganas De jugar Donkey Kong Yoshi's Island Yoshi's Island Yoshi's Island Es el juego Hace de ¿Qué le llaman? Mario World 2 El que donde va Son bebés ¿No? Son bebés Es Mario Es Mario Es del Super Nintendo Sí Super Nintendo ¿No está en 3D? No Es de un 2D Que parece un acuarelit Es muy parecido A Donkey Kong Pero parecido Es un juego De plataforma En el sentido Ajá Es de acuarela No es un No es un juego No es un juego Pre-render Es en 2D Es en 2D Chingan Yo recuerdo Que era Muy similar A Donkey Kong Country No, no La verdad es que Nunca jugué Yoshi's Island Porque salió Yoshi's Island Y Yoshi's Island 2 Si mal recuerdo Yoshi's Island 2 No recuerdo Salió un Yoshi's Island Para 64 Pero no le pusieron Yoshi's Island 2 No No, yo no creo Que era Yoshi's Island En Super Nintendo Así como salió Donkey Kong Country Y Diddy Kong Después Y ya no jugabas Con Donkey Kong Jugabas con Diddy Kong Y otra Una morrita Otra changuita Una changuita Algo que Siempre cuando salieron Es que hay que recalcar Algo de estos juegos Estos juegos salieron Cuando eran Como transiciones De que todo Ya lo estaban haciendo En 3D Y prerenderiados Entonces Muchos querían ver Como era Ya que Mario Mario Bros Fue un En un éxito Cuando salió La excelente versión De Mario 64 Decían Bueno y Sony Hubo versiones En 3D De Sony ¿Cuál era la competencia De Nintendo 64 De Sega Saturno Sega Saturno Pero ya se había quedado Atrás Porque siempre había sido Más poderosa Las consolas de Sega A comparación De la de Nintendo Obviamente Nintendo Sega Super Nintendo Sega Yo tengo entendido Yo tengo entendido Que el Super Nintendo En ciertas cosas Era más poderoso Que el NES Igual Y el 64 Era más poderoso En 3D Por lo menos En los juegos 3D Que el Te digo Te digo ¿Por qué? Porque vi un programa Eso si me lo Como que me lo ¿Vieron las vidas ahí? Son tus vidas Allá abajo Ah bueno Es que las estábamos Tapando chavos Las vidas No tú Hazte Uy ya voy Ya voy patrón Ahí están 4 Este Recuerdo que en aquella época Salió un programa En el Canal 2 Era de un conductor Periodista Que se llamaba Nino Kanun En un programa Que se llamaba Yo estoy Que opina Y hacían programas Diversos Y se volvió Empezar a ser famoso Porque hacían programas De ovnis Luego de fantasmas Y cuando eran vacaciones Hacían juegos De videojuegos Que si eran malos Que si eran buenos Y en una de esas Empezó la competencia De cobrar Las mejores compañeras De videojuegos Y Estaba Bruce Rodriguez Creo que cuando Hice su aparición Bruce Rodriguez Y los de la competencia Que eran Sega Porque no había Más competencia Y de hecho Y fue la primera vez Que se mencionó Llegó otro Otro cuate De una compañía Que dijo No El futuro de los De juegos Va a estar en las computadoras ¿Qué le pasó? ¿Vara John Kahn? No No recuerdo Quien era el tipo Va a ser en las computadoras Las computadoras Tienen más poder Que las consolas Obviamente Los de Bruce Rodriguez Y todos Los de las Bruce Rodriguez Se quedó caído Hasta eso La movilidad De Bruce Rodriguez No sé En un programa Te salía en las noches Que se daba ¿Cómo? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? No salía en las noches Salía en las mañanas Bueno, la noche Estudaba toda la noche Creo que Ah, sí Bueno, duraba Mientras no pasaba otra cosa Pero Si no pasaba una cosa En por dónde Creo que lo seguía Se seguía así Para mí Eran grandes programas ¿Valean la pena? Yo la verdad Estaba muy joven Solo había Que apagó Si me acuerdo Que mi mamá Papá lo viene ¿Qué opina? Hola Hola ¿Qué es esto? Ah, la Claro Estamos adelante Ok Es que es lo que te decía Que lo que tienes Es un juego Este Es un juego De aventuras Obviamente Tienes que Estar Explorando Es que es lo que te iba a decir Es como Mario 64 Tiene mucha historia O sea Tienes como harta La historia del juego Y digo Para lo que jugaste ahorita No está nada mal Y se ven bien O sea Aunque ustedes lo digan Que el juego se ve Piceleado Y se ven las sierras Ah, bueno Sí Claro Y aparte Estos juegos Todavía están diseñados Para jugarse En telestraciones CRT Que se ve mejor Todavía Digo Te corta el piceleado Sí Se corta Y se ve mucho mejor Y aparte Nosotros le hicimos El wire skin O sea El estiramiento A los lados Porque eran pantallas Cuadradas Entonces Súmale a eso Pues se ve más culero Pero no En Pero Por ejemplo La chaviza hoy en día Y lo voy a criticar Y lo voy a estar diciendo Todos los dedos Que se hagan junto a ti Hay juegos como Fortnite Y Valorant Que son juegos Piceleados Juegos culeros No sé si has visto Imágenes Que no se le ve Se le ve la mano Como el de Shenmue Como el Rosy Nivel El código de Verónica Que no se le ven los dedos No sé si me explico Así no Que se ve la mano Así Y la chaviza está Emocionada con esos títulos O Minecraft Dime que tiene diferencia Este juego con Minecraft El sistema de juego El modo de juego Es diferente Obviamente Pero gráficamente Ah no Claro O sea Es que es a lo que voy Digo no Sí Ya bueno Ahorita ya salen juegos Con diseño retro Le llaman los Pero le gusta la chaviza Esa es mi molestia Este juego es un grandísimo juego En comparación Y lo repito Valorant Fortnite Y Minecraft O sea es que Mil veces mejor Híjole es que yo nunca he jugado Ninguno de los tres Es que Minecraft Minecraft Perdón Voy a salir del ladito Minecraft Lo que es Ya se fue el audio del juego Ahí está Lo que es Este Valorant Y Fortnite Son juegos shooters Pero su única diferencia Es de que Son caricatorescos Haz de cuenta que así se ven Ahorita si quieres luego Te enseño imágenes Pero Son shooters El mundo Digamos abierto Así como ahorita Como estás jugando tú Pero tú vas haciendo Tus construcciones Vas haciendo Durante el juego Barreras Por ejemplo Este En Minecraft Fortnite Ah Fortnite Y Valorant Es muy similar Pero se ve así Gráficamente O sea dime Que rescate De un juego así Bueno Estás hablando De las gráficas Sí O sea Ok El modo de juego Es otro pedo La jugabilidad Es otro pedo Estamos hablando De épocas Completamente diferentes Las cosas gráficas Y cosas completamente diferentes Gráficamente O sea estamos hablando De lo pixeleado Que se ve el juego Así se veía Fortnite Y así se ve Valorant Y a las chavistas les gusta Y así se ve Minecraft Y igual de reculer O más culer Eso sí Eso sí Claro Entonces Te refieres Tan chingones Como este Hace 20 años Más de 20 años A 99 Hace más de 20 años Y como es posible Que no sean valorados Y juegos tan culeros Que ya no son juegos Son juegos como servicio Como repito Minecraft Fortnite Y Valorant Los hagan Los hagan Los alaben Como si fueran La última reliquia Del planeta El que no conoce A Dios La coquilla de santo Se le inca Eso es mi comentario Es como un pendejo Te decía Que Nintendo Es lo mejor Del planeta Mira Fíjate que Es bueno que Ya Bueno nosotros Siempre hablamos Luego Pero Que bueno Que hiciste Como que Diferentes Compañías Para que tú Tengas Diferentes Opciones Nada más Que hay veces Que nosotros Nos identificamos O nos gusta Más Ciertas compañías O ciertas cosas Que sacan Ciertas juegos En nuestro caso Ya Nintendo Pues no es como Que El jefe Final Bueno El jefe De Sariah Bueno Entonces Este pues Ya últimamente Pues Nintendo No es como De mi estilo Obviamente Mario Kart Siempre va a ser Mario Kart Déjame Si Algunos Pero Era un ¿Cómo Habíamos dicho En esta sección ¿Five Black To The Game De Mario Kart? Un Black To The Game De Mario Kart Híjole Pero no Mario Kart 64 Es buenísimo ¿Me dijiste Que ya es un Black To The Game De Mario Kart? De Mario Kart No Me comentaste Que era el juego Más feo De Mario Kart Hay otros mejores Pero malo Malo A lo mejor Ya me Mal Yo creo que Estás Ya A lo mejor Cuatro Te confundí Con otro Ahí está Este juego Sonic Avengers La verdad Es un personaje Que ha existido Desgraciadamente Hay que decirle Mal por Sega Por no Realizar consolas Porque Hacía buenas Consolas De hecho Dreamcast Dicen Considera la mejor Pero fíjate Que ya nunca Mencionamos Como nació Sonic A ver Coméntanos Antes ya Para concluir Sony Vega quería Una mascota O un juego Que le hiciera Competencia A Mario Y mandaron Al Yo no Recuerdo Como se llama En japonés Que le encargaron La tarea De crear Un personaje Un videojuego Que le hiciera Sonic Y pues Creó Sonic En el 91 Si no recuerdo Para el Sega Genesis Porque se me hacían Medio extraño Los controles De los Sega Estaban raritos Los controles De Sega Tanto el pad Yo a lo mejor El pad Estaba adelantado A su época Porque era un pad Redondo No sé si te acuerdas Genesis Era como Redondo Si Y ve tu pad El pad El pad Ah el pad Que forma tiene Es una Redondo Es redondo Es redondo Técnicamente es redondo Entonces A lo que voy En aquella época Veas el pad Del Genesis Como un pad Redondo Porque para nosotros Existen los Dos ejes El vertical Y el horizontal Y veías el pad Del Genesis Y era redondo Y dices No mames O sea como Y ahorita no Técnicamente Hay juegos Que tienen que ser Tu pad Redondo Así es Como hay Tecnologías Fue una discusión Que tuve Con tu mejor Cuatro Siento que casi Te metabas ahí Que me decía Que fue la diferencia Discutimos bien cabrón Que era la diferencia Entre innovador Y revolucionario Y él decía Que lo innovador Era revolucionario Y no siempre Es así Pues si Exactamente Si claro Por cierto Mal que Le vamos a hacer Una discusión Con el ahorita De una vez Esta madre La tenemos Pero bueno Ya nos vamos Entonces este Pues un juego Que yo lo recomiendo Bastante Pero ya era el final De esa Solo tenemos Unos tres minutitos Dos minutitos Ya Este Aquí la La pregunta Porque sepan Por qué agarraste Esa mano O sea Ya está Ya está Ya está Lo que tenemos Que hacer es Y ya nos vamos A la segunda Misión Recomiendo mucho Este Sonic Este Sonic Adventure Considerado uno De los mejores Sonic Tengo que decir Mi punto Mi punto de vista En este apartado Repito O sea A mí el que avance Es muy rápido Por ejemplo Ya me perdí No sé qué pasó El que avance Es muy rápido Haz volto Sí, sí, sí Haz volto Eso Se me hace a mí Como que caótico Porque no sé Hacia dónde voy O sea A mí Soy más de las personas Que me gusta Explorar el mundo Qué tengo que hacer Hasta dónde voy Me gustan No No la exploración Al 100% Pero ver mi entorno ¿No? Eso es a lo que voy Y este Si lo juego De la manera En que tú Lo estás jugando Así bien rápida Hasta parece Que este se ve Es el juego No, pero obviamente Estoy un poquito Más en chinga Pero así puede Pero obviamente Así eran los juegos De Sonic Entonces yo nada más Cuando tenés que correr Órale Por ejemplo ahí ¿No? Exactamente Y eso a mí No me agrada mucho Porque por ejemplo Ahí me perdí También eran un poco de errores Porque por ejemplo La cámara no te sigue muy fiel Y te pierdes Digo no es un juego perfecto Tiene algunos errores Sobre todo en la cámara Pero mira por ejemplo ahí Ya no hice yo ni hice nada Solo todo Y pierdes Ese fue también Uno de los grandes Quejas ¿No? Pero digo En general Es un muy buen juego Dale pues El juego se llama Sonic Adventure Vámonos ¿Te parece? Ya lo vieron Sonic Adventure De la Sega Dreamcast Está en el emulador Lo puedes adquirir En internet Ahí búscalo Y lo puedes jugar En PC gratis Es un gran juego Vamos a despedirlo A ver Pues vale pues chicos Este fue el juego De Sonic Adventure Espero les haya gustado De Dreamcast Haciéndole ahorita Conmemoración De la Dreamcast Yo soy Ida Con Yo me despido Sin antes decirles Felices Felices Juegos Si estuvo conmigo Changuito No olviden suscribirse Dale like Seguirnos en todos Los demás videos Que se sube En el canal Y yo no me voy Sin antes decirles No hay Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar La campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos Que se sube